David Díaz, centro contra el área, balón arriba, hay un rebote, ahí está, Paredes, sacó el arquero, Paredes, gol, 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 gol de Sarmiento, gol de Paredes, llegó el verde en la pelota parada del córnero, dio rebote el arquero que la sacó con lo justo, con la punta del pie, y nuevamente Franco Paredes la manda al fondo del arco, Sarmiento en 23, comienza con el pie derecho, renueva la ilusión en el inicio de este campeonato, de esta copa de la liga, hay que sumar, siempre sumar, pero para sumarle a 3 hay que convertir un gol, por lo menos un gol, lo hizo Paredes, Sarmiento da el primer paso, lo dio Paredes, viene el verde 1-0, Sarmiento 1-0, Franco Paredes lo hizo.